¡Ostia! 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 ¡Qué bicho rabacona! ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está. Ya se ve, ya se ve. Ese es el bueno. Son mentales guapos, ¿eh? ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡Vaya bicho, tío! ¡Vaya bicho, tío! ¡Mamma mia! ¡No, tío! ¡Vaya bicho, tío! ¡No, tío! ¡Vaya captura! ¡Mamma mia! Mi compi de pesca... ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Qué pedazo de esto! ¡Hola chicos! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Qué niño que has tenido ahora mismo! ¡Pesa como un niño! ¡Pico kilado pero gordos eh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Neococo te has coronado! ¡Nuestro capitán! Estaba, estaba, estaba aquí al caer ya Ya lo sabíamos ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Y ya podemos, ya podemos estar contentos! ¡Qué chorra! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Buenno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Buen risks, la broma! ¡Buen Questo! ¡Neinemos que sea consciente! ¡Fuera!